Música Buenas tardes a todos los Pieles Rojas, a todos los Cheyennes Soy Jaime Quedera, jugué en ambos equipos Soy parte del origen de los Cheyennes, que se convirtieron después en Pieles Rojas Desde 1965, nosotros los Cheyennes, fuimos campeones en juvenil Campeones en intermedia con el coach Mario Santomar En el 68 llega el coach Mario a suplirse por el coach Rodero Y el coach Rodero suple a Mario Santomar En ese entonces, las directivas del Poli Cabe anotarlo porque es muy importante para el origen de los Cheyennes ¿Por qué los llamamos Cheyennes? Principalmente en el 69 ¿Por qué iban a desaparecer? Del Instituto Politécnico Nacional Bueno, es así que ese año salimos en el Liga Intermedia de color linda y blanco En Liga Mayor, el coach Rodero integra a los dos equipos de Liga Mayor Y finalmente no hay temporada De ahí que al final de ese año, el 68, los equipos de juvenil intermedia Recibimos la noticia que desaparecía el equipo de Cheyennes Después de tantos años de estar pregando para ser campeones Nos vienen y nos quitan a dos coaches Primero a Mario Santomar y luego al coach Rodero Entonces, molestos con esas decisiones de la institución No salimos a entrenar al Museo de Antropología A la semana o semana y media Hablamos con el coach Rodero para que nos entrenaran Y el coach Rodero empezó a mover a sus conocidos Logrando que nos dieran un campo en el Miguel Alemán Que entonces, que dependía de Acción Deportiva Donde Pérez Miel, que era el Teniente Coronel Accede a la petición de un gran hombre Que también fue parte de este juego Que es hermano de otro coach que tuvimos Que fue Javier Patiño Humberto Patiño hace los trámites Y nos conceden el apellido de Acción Deportiva Pero como Cheyennes Durante dos años llevamos ese nombre Con el coach Rodero El cual siempre quiso el nombre de los indios de Estados Unidos Admiraba a las tribus Y se llega al acuerdo En la directiva que se forma Con gente muy importante Como el ingeniero Jaime Villarreal Cárdenas Manuel Gardea Valcazar El mismo Humberto Patiño Y ya egresado de nuestro equipo El NAPO propone el nombre de Pieles Rojas Lo cual les gusta a todos Y se adopta el Pieles Rojas para el año de 1971 Cabe notar que para esto Todos los juveniles intermedias del 68 Nos salimos de la institución Son puntos importantísimos De los cuales puedo hacer mención De jugadores hermanos De jugadores ya de Liga Mayor Hermanos de jugadores como Aliocesa Torres Que perdió a su hermano Murió muy pobre Lucibaga Que también se fueron para allá Y jugadores provenientes de Aslan Jugadores provenientes de Pepeyar De los mismos Francés Hidalgo El Colegio Francés Hidalgo Que llegaron a hacer Ya después una base Firme para Pieles Rojas Pieles Rojas pues El inicio Es en 1971 Pero de esto Si yo tengo una pequeña duda Para mí son 46 años Este festejo No los 45 Porque los 45 serían en 1970 Que no tuvimos temporada Que fuimos a ir a Estados Unidos En donde hubo muy buenos resultados Ganando el último juego 6-0 al equipo de San Maris Allá con Cheyennes de Acción Deportiva Jugamos contra Austin College Perdiendo 32-16 En un gran juego Y perdiendo ante Norwood En una temperatura Tuvimos 42 grados De calor Ahí En una zona En Norwood Institute Que estaba por nivel del mar Ahí hubo varios Conmocionados Varios capturados Y cabe anotar Que uno de los jugadores Más importantes En la línea ofensiva En un momento dado Estaba del lado de nosotros Haciendo gol Y me faltaba un jugador Yo como jugador Decía ¿Quién falta? Es el gran Clemente Casco Estaba haciendo gol En el equipo De Norwood Emocionado Emocionado El pobre Y varios fracturados Que hubo en ese Después Surgieron Juegos En donde el confratero Tenía preparado Una liga Una temporada Internacional Con equipos como Navy Notre Dame Austin En donde ya se había Comprometido Para el 1972 Ir con Air Force Con Army Y a decir El profesor Decía Quiero ir a Army A West Point Porque nunca he visitado A West Point Fue una de sus ilusiones Pero ya tenía preparada La temporada Que en caso De no aceptarnos La liga La liga colegial Íbamos a tener Una temporada Maravillosa Con equipos De ese calentro Norwood Institute Austin Navarro Notre Dame Navy Que era para nosotros Se le cedió Se le cedió En 1971 A la selección nacional Eso es algo Muy importante Una Época En la que El fútbol americano Creció En México Creando clásicos Contra el Jack De Norte Rey Creando clásicos Contra los Pumas De la universidad Y creando clásicos Contra cóngoles Contra aguas blancas Contra los mismos Cheyennes Que fueron Estadios llenos Casi siempre Fue una temporada Que movió Al fútbol americano En México En México Se pusieron a trabajar Todos Gracias a que El fútbol Ero Implementó El gimnasio En un lugar En donde no había Más que Tribunas En donde un campo Era lleno de piedras De vidrios De ahí Todos los jugadores De juvenil Intermedia Teníamos que Barrer El campo Para que quedara Finalmente Como un campo De altura En la ciudad De México Y un gimnasio Que solo Manuel Rodero Pudo haber creado Con su gran disciplina Cabe mencionar Que el coach Rodero Nos enseñó Bastante De un 80% Que dábamos De nosotros A un 100% Ese fue Nuestro gran Coach Y sus asistentes Que al principio No cobraron Como Lucho Santacruz Como Con Cornelio Como Saldívar Como Javier Patiño Como Emilio Land En Puedes Descanse Y como Humberto Ortiz Veras Yo los recuerdo Con mucho cariño En el 69 Esa es Claro Parte de la historia Como se puede ver Esos años Reunieron A jugadores Muy sentimentales Así nos llamaban Los sentimentales Y en 1970 Que estuvimos en Dallas Surge el juego De 10 y 1 Para Dallas En donde El sueño imposible Nos conmueve A tal grado Que nos inspira A hacer un himno Con esa música A la cual Se le pone letra Porque Esa identidad Que teníamos Con el verde Y blanco De Jets Ganó A pesar de que Le habían tocado El 100 y 2 Quiero hacer un punto Muy importante Una mención Eduardo Nava En Paz Descanse Como Puma Que nos apoyó En el 1969 Para el surgimiento Del equipo De Liga Mayor Eduardo Nava Era capitán De los Pumas Y nos platicó Una gran historia En Paz Descanse Un reconocimiento A Eduardo Nava Y a sus compañeros Porque el capitán Es el capitán De toda una institución Como universidad Él nos apoyó Y gracias a que El bolso de oro Tuvo a bien Hablar con él Él Eduardo Nava Dijo Como hicieron El himno El himno El himno El himno Goja Esa nos conmovía A los Pumas Y si nos preguntábamos Cómo pudieron hacer Es el PSI Y el orgullo personal Que tengo Es que cuando Fuimos campeones En el 71 Al final El juego Vio fracturado Lo cantaron Todos mis compañeros Subiéndose al camión Porque eran los campeones Al haber cumplido Con el reglamento De la liga Fuimos campeones Porque fue la diferencia De puntos A favor de nosotros Sin embargo La liga nos obligó A jugar un tercer juego De campeonato Ahí con el Tego de Monterrey Que estaba completo Ese juego Yo no lo perdí Perdimos 35-20 En una liga Que no debió haber sido Éramos campeones Ya De campeonato nacional De fútbol ¡Suscríbete al canal!